Cappy Love Intuitiva Yo te invito a que tengas tu mente receptiva, tu corazón abierto al mensaje que te toca. Recuerda, esta lectura es una lectura completamente general a nivel colectivo en tu signo en sol, luna o ascendente. Te invito a que hagas una búsqueda, ¿cuál es mi signo en lunar o ascendente? Para que puedas accesar los videos aquí en tu canal y así expandir la historia o la narrativa. Muy bien. Vamos a continuar, Géminis. Define lo que es amor en tu vida ahora. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que te está incomodando? Tenlo en mente en esos momentos. Vamos a conectar ahora. Ángeles de luz y de amor. Vamos a... ¿Qué le tienes para el signo? ¿Qué tienes para el signo de Géminis? Vamos a ver aquí en el área de amor. Para el signo de Géminis. ¿Qué le quieres decir a Géminis para esta lectura? En sol, luna, ascendencia o Venus, ángeles. ¿Qué tienes para Géminis? Veo aquí el perdón. El perdón y aprender. Aprendiendo y perdonando. ¿Qué te parece? Aprendiendo y perdonando. Eso tiene que ver mucho con tu pasado, Géminis. Tus guías te quieren decir, es hora de que puedas aceptar un pasado de mucho dolor para que puedas sanar tu presente. Perdonando el pasado porque tu experiencia en el amor se están reflejando en tus experiencias del presente. Entonces, lo que tú experimentaste en el pasado que te causó dolor, eso se está reflejando en cómo te tratan y en cómo tú tratas. ¿Me entiendes? El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Si te toca, resuena. Yo te invito a que le des like. Si eres nuevo al canal, no te quedes como invitado. Sabes que te queremos mucho. Vamos a ver qué otros mensajes tienes para el signo de Géminis. Comenzamos. Muy bien. Tenemos aquí la energía del podenco. Definitivamente andas siendo muy guiada, muy guiado por tus ángeles. Es el ángel de la sabiduría, el ángel del secreto. La gran sacerdotisa está contigo y te está tratando de anivelar en cuanto a lo que se refiere tu corazón, tu pensamiento. Porque estás ahora mismo en un ciclo de luna. Y el ciclo de luna como ciclo de vida te está indicando que ahora es el momento de realmente sentir ese dolor, aunque sea por un momento a través de la meditación, de la oración. Toma un tiempo para revisar qué es, qué es lo que tú debes soltar del pasado, que pudiese estar proyectando tus experiencias como espejo en el presente. Entonces, el arcángel, perdón, la gran sacerdotisa te está indicando, tienes que confiar en tu corazón de que todo va a estar bien. Hay una invitación para ti para que puedas anivelar tus pensamientos y tu corazón en uno. Siento aquí que tienes una gran oportunidad para que tú puedas ser guiada, ser guiado por alguien que realmente tiene la experiencia y la madurez para poder ayudarte a sanar ciertas heridas. Tengo aquí una energía, fuego. Pudieses estar conectando o a punto de conectar con un cáncer, un leo, algún signo de fuego, también un virgo. Definitivamente aquí hay alguien que te quiere guiar, que te quiere hablar, a alguien que capaz a través de sus propias acciones te quiere enseñar lo bonito que puede ser una unión, lo bonito que puede ser el amor. Tienes aquí la energía del árbol naranja, que es energía tierra. Y te están tratando de hablar y te están, esas energías te hablan constantemente porque sientes de alguna manera u otra que necesitas, estás en búsqueda de alguien que realmente sea leal, ¿verdad? Y que alguien que también tenga determinación, paciencia, que tenga lógica. Y veo que en esos momentos o deberías tomar tu tiempo para asegurarte de que tú estés lista, estés listo para recibir este compañero o esta compañera o esta unión. Veo aquí que tienes la energía del paje de copas con el caballero de copas, así que estás a punto de conocer a alguien que te va a poner de un humor maravilloso. Así que no seas tímida, no seas tímido en este posible encuentro. Capaz encuentres a personas que te quieran dar ciertos complementos, ¿verdad? Como que, ay, qué bonita estás, o qué bonito, o qué linda, qué lindo. Acéptalos. Porque eso te van a ayudar, esas energías positivas, ¿verdad? De halagos, te van a ayudar para que tú puedas aprender lo que es un amor incondicional. Entonces, veo aquí que es muy importante también que tú, estoy sintiendo que trates lo que hagas, o sea, tu trabajo, la búsqueda de trabajo, el deseo, la meta que tú tengas, trata de hacerlo con felicidad, con gratitud, ¿verdad? No tengas miedo al cambio. La energía del pulpo, energía, agua, me está indicando que la situación en la cual estás pasando requiere fuerza, requiere balance, requiere fuerza mental, pero que vas a obtener la victoria que tú necesitas, y esta victoria que tú necesitas es a través de la astucia, ¿verdad? Que seas inteligente, que seas, ¿verdad? Que hagas las cosas bien, ¿verdad? No permitas que ningún impulso te haga tomar, sacar de balance, de tranquilidad, de paz, de calma. Muy bien. Entonces, veo aquí un caballero de copas que se quiera acercar a ti, una persona, definitivamente, esta persona viene con mucha intención, pero no está a un nivel de rey, por lo tanto, aún está esto como que más o menos. Así que estoy sintiendo... Ok. Yo estoy sintiendo algún tipo de ilusión. Estoy sintiendo que la necesidad de perdonarte a ti primero sobre situaciones del pasado es muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo aquí que existe una posibilidad de que tú encuentres a una persona que realmente pudiese ser un compañero leal, un compañero con mucha determinación, un compañero paciente. Esto puede ser un compañero a nivel sentimental. Puede ser un compañero a nivel de trabajo. Pero también veo que tú estás en una situación un poquito negativa, un poquito tóxica aquí con alguien más. O puede ser alguien que definitivamente quiere seguir contigo, pero aquí estoy viendo que tú estás recibiendo las fuerzas que tú necesitas para poder realmente aceptar quién tú eres, realmente liberar tu mente y realmente salirte de situaciones que te encuentres encadenada o encadenado, ya sea a nivel mental o a nivel, verdad, concreto. Estoy viendo aquí hasta una persona que quiere estar contigo, una persona que te piensa, ya sea a la distancia, pero es como si fuese una, si te sientes atrapada mentalmente, como que no me siento estancada, no, ni conozco a nadie, ni nadie viene a mí, es que me siento estancada, es porque hay una energía por ahí de otra persona que no te quiere dejar ir. Entonces, para que tú puedas soltar ese bloqueo, tienes que hacer el trabajo emocional, espiritual, de aceptar exactamente quién tú eres, de aceptar el dolor del pasado, de perdonarte a ti, perdonar el dolor del pasado, comenzar a ver realmente quién tú eres y así liberarte para que la situación que no esté, que no esté clara para ti en esos momentos, el apoyo divino va a estar ahí para ti, pero la energía del diablo, energía, energía muy intensa, te está indicando que está ahí presente, no para molestarte, no para hacerte sentir mal, sí, esa energía es muy pesada, esa energía es esa energía, o sea, que por más que quieras avanzar, no avanzas, o sea, te sientes encadenado, encadenado mentalmente, pero la energía está ahí para que tú tomes conciencia del por qué, por qué me siento así, estoy siendo, estoy siendo la persona que realmente sé quién soy, si me entiendes, es que no sé, hasta yo tengo el bloqueo, se me está mezclando el inglés con el español, así que perdonen, entonces, esa energía te está indicando que es momento que te liberes de una situación o de una persona que realmente te está trancando, si es emocionalmente, piensa en esa persona, escríbele una carta y luego la rompes, no sé lo que deseas hacer con él, si estás en una relación tóxica, el universo te está haciendo una invitación, todo es libre al veldrío para que tú reconsideres el estatus de esta situación y tú te encamines hacia una dirección más saludable para ti, la energía del mundo está confirmando la energía del falcón de Eleonora y te está indicando que vienen decisiones muy importantes para ti, prontamente, en la cual va a requerir inclusive cambio, viaje, cambio de localidad, cambio de trabajo, cambio de relaciones, definitivamente un cambio importante se quiere acercar a ti, pero solamente tú puedes tomar la decisión si quieres entrar por este nuevo, por esta nueva ventanita, ¿verdad? solamente tú puedes decidir qué es lo que quieres y yo estoy viendo aquí que tú estás, te sientes receptiva al cambio, pero definitivamente este cambio va a requerir que tú adquieras, requieras y tomes el control, que tú seas el líder de tu vida y que te organizes, muy bien. una vez más, para que tú puedas recibir estos cambios buenos, nuevos en tu vida, tus guías te dicen que los cambios van a surgir dentro de ti primero, tienen que surgir dentro de ti primero, muy importante que tú veas y entiendas que la asistencia divina está en ti, que la asistencia divina está en ti, así que vas a poder conectar con alguien en la cual definitivamente va a ser alguien que se quiera acercar a ti para ser tu compañero y esto va a tomar tiempo, pero veo que esta persona viene con un nivel de madurez muy buena, o sea, es un mejor nivel de madurez y siento aquí que hay una energía agua como que te tiene loca o loco, tú me confirmarás en los comentarios. Algo más, algo más para Géminis. Bueno, deja las cosas fluir, toma el tiempo que tú necesitas una vez más confirmación de que tienes que tomar una decisión grande y esa decisión tiene que ver y se me han caído las dos cartas energéticas, las busco ahora. y eso significa o sea, esto más claro que el agua no puede estar. Hay una decisión, esto tiene que ver muchísimo con una unión pero esta unión ya es muy tóxica para ti, ya sea a nivel emocional o a nivel tangible, es hora de que te levantes, que te muevas, vienen ciertas energías de mucho movimiento, energías, me refiero a eventos en la cual tú vas a tener que tomar decisiones grandes, si las haces con mucha certeza, mucha confianza en ti misma, en ti mismo, vas a tener la victoria, no te preocupes porque ya estás en el final del ciclo, ya luego del mundo entonces se abre una nueva oportunidad para que comiences otra jornada, muy bien, así que wow, mucha información, yo te invito a que escuches este mensaje más de una vez y bueno, mucha oración, vamos a ver cómo andan esas energías para la próxima lectura, muy bien, así que un beso, un abrazo, que la gracia de Dios y su espíritu te acompañe siempre, recuerda, somos una voz, un mensaje, somos una visión y bueno, te toca a ti proyectar tu propia visión, Géminis, hasta la próxima, bye.